¿Qué es la propuesta de las posibilidades? Siempre en las reuniones, cuando hablamos de propuestas y alternativas, los balances deben ser positivos. Hubo un orden en la discusión, el gobierno acercó la propuesta que está al alcance de las posibilidades, en sintonía con todo lo que está sucediendo en el país, una propuesta de un 25,81% en tres tramos hasta el mes de noviembre y un piso salarial a partir de marzo de 4.000 pesos. Como parte de la política salarial, en ese sentido también hemos manifestado la imposibilidad de acceder a una suma fija o a una cuestión retroactiva donde una suma fija implica para el gobierno provincial 100 millones de pesos que no los tenemos y que tenemos que hacer frente a la política salarial que estamos planteando, la nómina de marzo claramente estamos planteando una propuesta donde va a subir. En ese sentido se ha hecho una contrapropuesta de parte del sector gremial, han planteado cuestiones de fondo también y vamos a seguir en el diálogo. ¿Cuándo sería la próxima reunión? La tenemos que planificar porque se han planteado muchos puntos respecto de lo que tenemos que analizar y debemos nosotros como gobierno también insistimos que no es solamente un mensaje, se trata de posibilidades financieras reales, tener la pauta salarial docente, es muy positivo que en el ámbito nacional se siga discutiendo, no hubo un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, hay una conciliación obligatoria que es un marco de discusión normal y habitual de la discusión de salario en cualquier país del mundo, razón por la cual también estamos atentos por el simple hecho de que la provincia es una de las 8 provincias que recibe fondos nacionales para atender sueldos y si la provincia además de atender una propuesta salarial no recibir esos fondos nacionales porque excede el piso salarial y estaríamos incurriendo en la pérdida absoluta de la previsibilidad de la atención de la nómina salarial normal de los sueldos.